Fantastic Games for Kids presenta la tabla del 11. 11 por 1 nos dan 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, 11 por 4, 44, 11 por 5, 55, 11 por 6, 66, 11 por 7, 77, 11 por 8, 88, 11 por 9, 99, 11 por 10, 110. 11 por 10. 11 por 9, 99, 11 por 10, 110. ¿Qué les pareció chicos? Genial, ¿verdad? ¿Tú qué dices Dora? Pues que sí Fuli, yo no me sabía la tabla del 11, pero así es súper súper fácil. Pues que sí chicos, que les he dicho que se está convirtiendo en una de mis tablas favoritas, porque es súper archerre contra mega fácil. No lo olviden, en el canal tenemos muchas opciones divertidas para que puedan aprenderse las tablas con sus personajes favoritos. Recuerden seguir comentando nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual de ti. Yo me voy a quedar aquí con Dora repasando un ratito más la tabla del 11. Mientras tanto, no lo olviden, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. Adiós.